Este celular ya no funciona. Necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis. Solo en Ripley.com.pe. A ver, hay un señor... Esta es pregunta de tu clase de Derecho. Un señor que se llama Hugo Espino, que es el gerente general de esta empresa JJMC, Ingenieros, que es quien acompaña a esa reunión en el distrito de Chandía, allá en Cajamarca, a la señorita Jennifer Paredes. Ese señor ha trabajado con ella en la alcaldía de Chandía, como se ha probado el día de ayer en un reportaje hecho por Jai Loserna, con fotos inclusive. Esta señorita está yendo a intermediar para que le dé una obra a este señor Hugo Espino. A su vez, el señor Hugo Espino ha hecho una empresa en agosto, ha constituido la empresa sin ser ingeniero ni nada, la ha constituido, lo han nombrado con código en la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado OXE, y en septiembre ya tenía una obra de 3.800.000.000. Paralelamente, este señor Hugo Espino ha ido a Palacio de Gobierno cuatro veces. Lo que sabíamos hasta antes de ayer es que había ido dos veces a visitar a la señora esposa del presidente en su despacho, una vez a visitar a la que supuestamente es la hija del presidente, que no es su hija sino su cuñada Jennifer Paredes. Y ayer hemos sabido que hay una cuarta vez ha entrado a Palacio de Gobierno a las 12 de la noche y se ha ido a la una y media de la mañana a visitar a un familiar del presidente. ¿Qué tendría que hacer la fiscal de la Nación? Bueno, definitivamente no solo la fiscal de la Nación, sino acá tendría que haber cualquier fiscal de corrupción, porque se trata de una noticia criminal pública, como lo han hecho en otros casos, acá está la noticia en los medios de comunicación, jala la noticia, porque todo lo que tú estás contando es claramente una colusión desleal, agravada, porque es obvio que una persona, a ver, tú eres empresario, ¿cuánto le cuesta a un empresario finalmente registrarse como proveedor del Estado? Se demora la eternidad, como esta persona, registra la empresa, constituye la empresa, ni siquiera es profesional, y si inmediatamente es proveedor del Estado, Ipsofacto le da una obra. Tres millones nomás, tres millones de soles. Para comenzar. Y el alcalde, repito, la chica y este señor han trabajado en el alcalde, ya pues, si la fiscal de la Nación realmente me quiere hacer pensar a mí, que es boba, no es boba, es una persona inteligente, tiene los estudios, es la fiscal, y ya pues, o sea, es uno más uno es dos, y dos más dos son cuatro, y cuatro dos son seis, no, esta es una canción. No podemos seguir gobernados por una persona que tiene, pues, tal cantidad de muertos en el clóset, y la fiscal de la Nación no se da cuenta. No, estamos hablando de la concepción de un gobierno estructuralmente dedicado a corromperlo. Como lo ha dicho la doctora Zasenar, o sea, el cuadro que ella ha presentado originalmente como su tesis incriminatoria y de investigación, creo yo que le quedó chico para lo que ella pensó en su momento. Ahora hay que hacer un placer. Julio, ha sido muy amable. Un placer para mi familia. Este celular ya no funciona. Necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis. Solo en Ripley.com.pe.